Estamos denunciando si hay hostigamiento por parte del señor a cualquier trabajador del ayuntamiento. No vamos a permitir ni hostigamientos, ni amenazas, ni que obliguen a ningún trabajador a que invita su voto a favor del ayuntamiento. Hasta este momento, en el momento en que nosotros sepamos de eso, lo vamos a denunciar ante las autoridades personalizadas. ¿Vale? Muchísimas gracias.